Dice así Por tu nombre como loco preguntaba Y la puerta sin cesar yo la tocaba De granita por tu amor desesperaba Yo llegué a la dirección que tu me dices Por tu nombre como loco preguntaba Y la puerta sin cesar yo la tocaba De granita por tu amor desesperaba Yo llegué a tu puerta me encontré cerrada Yo llegué a tu puerta me encontré cerrada Como no me ahorita te rompí la lava Como no me ahorita te rompí la lava Te rompí mi negra Te rompí la lava Te rompí mi negra Te rompí la lava Coletaje, merengue Pero mira Si se vendí la otra, ya se te buscara Si se vendí la otra, ya se te buscara Cómo no me abrides, me rompí la nada Cómo no me abrides, me rompí la nada Me rompí mi negra, me rompí la nada Me rompí mi negra, me rompí la nada Vuelve Cómo no me abrides, me rompí la nada Cómo no me abrides, me rompí la nada Venga, viste tú Cómo no me abrides, me rompí la nada 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 Me rompí mi negra, me rompí la nada Cómo no me abrides, me rompí la nada ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor!